...como apasionada se haya puesto en discusión un documento sobre ciencia y tecnología que me parece imprescindible en la etapa política actual. Es un dicho político, la discusión sobre los temas científicos y tecnológicos queda en manos del poder, de lo establecido, del poder dominante cuando no pasa a ser un tema político no sólo de los universitarios o de los investigadores o de los tecnólogos, sino del conjunto de la sociedad. Para eso hay que difundir el conocimiento, para que todo el mundo empiece a entender aquello que es complejo y que los dueños del poder quieren hacer más complejo y más oscuro. Me parece que el documento ha sido muy claro sobre esto. Creo que se pueden agregar cantidades de temas. Me necesitaríamos uno, dos, tres documentos sobre el tema tecnológico. Pero me parece que se ha planteado con una notoria firmeza esto. Por ejemplo, en el documento no se menciona el INTO, no se menciona el INTI. Yo no sé si eso es necesario en este documento, pero a lo mejor sí será necesario examinar cómo los aparatos de investigación y de tecnología del Estado ayudan al desarrollo nacional o a veces quedan ligados a los sectores dominantes en nuestro país y no hacen la política que quiere el conjunto. Porque el conjunto no tiene el control de esa política. Eso es el control de los especialistas. El gobierno, el gobierno kirchnerista, ha hecho mucho por el desarrollo científico. Me dudo que haya un presidente que haya hablado tanto sobre temas científicos y tecnológicos como a la presidenta. Entonces sí me parece bien, no está Tecnópolis. Pongamos Tecnópolis, es un éxito extraordinario del gobierno planteando arrojar cuerdas para que haya más nadadores en el mar de la ciencia. Estamos con cambios en las universidades, está bajando el número de estudiantes de comunicación. Yo soy profesor de comunicación y celebro esto, porque el número era expansivo. En cambio necesitamos tener muchos más estudiantes de ingeniería, por supuesto. Necesitamos más físicos, muchos más físicos y más químicos, muchos más. Si queremos tener algún aporte a la ciencia básica, si no tenemos una gran cantidad de físicos, seguramente no lo vamos a poder desarrollar. Entonces me parece que ahí está muy claro esto. Y quiero hacer dos observaciones puntuales. Uno sobre el tema que tiene que ver con tecnología y defensa. La fábrica de aviones, la Argentina de Aviones Brigadier San Martín, fue recuperada por el Estado Nacional a partir de comprarle la concesión a la empresa norteamericana a la cual se le había vendido a precio vil el gobierno menemista. O sea que ni siquiera es una nacionalización sin despropiación. Es un complejo y muy inteligente proceso de recompra de las acciones. Ahora, tomar esa fábrica que fue pisoteada, hundida, batida, pervertida en muchísimos años, es decir, es un esfuerzo notable de dar la vuelta y que esté en condiciones de reparar los aviones Pampa, de fabricar los aviones Pampa, de reparar aviones de la Fuerza Aérea, de estar ahora construyendo un avión junto con Brasil, que tiene mayor tecnología aeronáutica que la que tiene la Argentina. El E-55 tenía 0 y la Argentina tenía 5. Los gorilas que vinieron hundieron esa tecnología y les quitaron los aviones, pulquieron la posibilidad de desarrollar esos aviones y trajeron los F-105 de los Estados Unidos, como bien lo saben los aviadores nacionales de la Fuerza Aérea. Entonces, esa fábrica es un avance y lo está haciendo progresivamente, lo está haciendo contradictoriamente. Tenemos un adversario, la Fuerza Aérea tiene que cambiar, porque si no, no van a poder volar el año que viene, los aviones de caza de la Fuerza Aérea y los aviones de combate. Esos aviones no los podemos fabricar nosotros. Hay todo un lobby periodístico, civil y militar que quiere que compremos aviones de caza a Israel. Y creo que la Argentina puede trabajar en un proyecto en donde China, Rusia o la India, para mencionar a estos tres países, puede hacer un convenio con la Argentina para que la tecnología sea usada con libre disponibilidad, no cuando la tecnología es usada de acuerdo al criterio de los Estados Unidos. Entonces, me parece mejor que lleguemos a tirar un satélite como lo hizo Bolivia con China, más que con la NASA, pero lo estamos haciendo ahora, estamos tomando momentos de independencia. Y me parece que también lo que tenemos que ver es el sentido, y Borges lo decía con mucha claridad, de la orientación de la tecnología. Aquí se dijo que hay una creación tecnológica nacional que no estaba mencionada, que es la siembra directa. Es cierto, eso es una creación tecnológica nacional. Ahora bien, veamos en qué marco está utilizada. Hagamos una discusión sobre el tema agrario que no la hemos tenido. Pongamos todos los... el Instituto Este de la Asociación por la Siembra Directa, las grandes compañías transnacionales, los pequeños y los grandes propietarios, y discutamos cómo funciona esa tecnología ahí. Lo que tenemos que hacer ahora es rescatar una fuerte política nacional democrática de la confederación. Nosotros somos una confederación. Lo confederal, lo federal, es lo nacional. No podemos estimular políticas locales que destruyan lo nacional. Una política local que aporta lo nacional es la de la provincia de Río Negro con el INVAD. En ese sentido tenemos que trabajar. Entonces, vinculémonos a esta propuesta, levantémosla, propongamos firmemente que la UNASUR y el MERCOSUR tengan un espacio tecnológico avanzado y cooperativo, desarrollemos nuestros vínculos tecnológicos con China y con Rusia, y felicitémonos de los vínculos con Rusia, más allá de los papanatas que están levantando el cipallismo más estúpido para que la Argentina no pueda ni siquiera informarse de un canal de televisión que sea diferente a la CNN. Y en ciencia y tecnología también pensemos nosotros. Pensemos con libertad, pensemos con responsabilidad, tengamos más estudiantes, apoyemos a los investigadores, veamos que se ha crecido en ese campo y que ese es el campo que los intereses que atacan a la Argentina quieren destruir. Y enfrentámoslo nosotros, que como Carta Abierta tenemos la posibilidad de influir en una gran cantidad de sectores, como lo ha sido la reacción que mucho agradecemos de todos los medios en estos días frente a la Carta 17, podemos influir para que este sea un tema que sea asumido en todo el país. No es solo un tema para discutirlo en una reunión del Coricete, es un tema que se tiene que discutir en el campo, en Santiago del Estero, en un barrio, en todos los lugares, y donde los científicos y los tecnólogos se encuentran. Aplausos. Aplausos.